Música Sentí una paz muy grande Recordé cuando visitamos a la abuela Y este aroma me trajo ese recuerdo lindo Y me siento bastante emocionada en realidad Baños de bosque es una inmersión en naturaleza Partió los años 80 en Japón Como medicina preventiva para hacer el control de estrés Los cambios más palpables son el sentirte relajado El sentirte con un bienestar de felicidad O de tranquilidad Después de haber paseado una hora como mínimo bajo un bosque Una terapia en sí consiste en un paseo muy lento de dos a tres horas Este día hicimos un anuncio muy importante Que los niños menores de 12 años van a entrar gratuitamente a los parques nacionales Que le corresponde administrar a CONAF Nuestro ministro de agricultura nos ha entregado alineamientos En cuanto a cómo acercar la naturaleza a la ciudadanía En este sentido este año queremos capacitar a nuestros guardaparques Tenemos una meta de tener 75 guardaparques Con ya acciones directas en temáticas vinculadas a baños de bosque Para que de aquí a fin de año podamos generar las primeras iniciativas Ya con acercamiento a la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!